Hola mi amor, hoy te escribo esta carta porque dentro de todo este caos que estamos viviendo y dentro del propio caos de mi interior, he sentido la necesidad de agradecerte todo lo que haces por mí. Te has convertido en mi mejor compañía. No importa que esté trabajando, estudiando, leyendo o conduciendo. Me acompañas en mis momentos más alegres, pero también en mis momentos más tristes. A veces te conviertes en la voz de mis sentimientos. Eres capaz de expresar mejor que yo misma lo que estoy sintiendo. Tus palabras leen mi mente. Gracias a ti he sonreído mil veces, pero también gracias a ti he llorado cuando ese nudo en el estómago no me permitía hacerlo. Tu presencia hace mi día a día mucho más llevadero y no importa de dónde provengas. Tus notas siempre son bien recibidas por mis sentidos. La soledad se ha convertido en otra cosa, en algo que a veces hasta busco para estar a tu lado. Contigo he creado recuerdos que jamás se borrarán de mi mente. Recuerdos que dibujan pequeñas sonrisas en mis labios y que a veces hacen que una lágrima se derrame por mi rostro cuando me haces volver a ellos. Contigo simplemente soy feliz. Me llenas de luz en las noches más oscuras y me das oscuridad cuando necesito descansar de la luz y del mundo. Contigo a veces siento la rabia que necesito para actuar. Contigo simplemente soy yo misma. Descubrí en ti esa parte que parecía que me faltaba. Me siento completa si estás conmigo. Has traído a mi vida personas maravillosas. Unas se quedaron, permanecen a mi lado y otras se marcharon. Sin más, la vida a veces es así. Pero gracias. Gracias por darme a todas y cada una de esas personas. A todos les quise, a algunos les sigo queriendo, pero lo que está claro que de todos aprendí en parte a ser quien soy hoy. Me arde el pecho cuando mis sentidos te perciben. Cierro los ojos y me pierdo en ti. Me das la fuerza que a veces no tengo. Me das las ganas de vivir que a veces pierdo. Me das la inspiración que necesito. Me lo das todo. Tengo tanto que agradecerte. Así que simplemente gracias, música. Sin ti mi vida no sería lo mismo. Pero gracias también a quienes la hacen posible. Esos músicos, esos seres que crean aquello que me hace vibrar. A ti, guitarrista, que con tus seis cuerdas creas riff maravillosos. A ti, batería, que sin el tutupá ninguna canción sería lo mismo. A ti, bajista, que aunque digan que no existe, si lo haces y de qué manera. Y a ti, vocalista, que con tu voz terminas de activar todos mis sentidos y sentimientos. Y no quiero olvidarme de cualquier otro instrumentista o compositor, violines, flautas, gaitas. En definitiva, a todos los que os dedicáis a crearla. A mis amigos, mis conocidos, a ti, músico, a todos, absolutamente a todos, os doy las gracias. No dejéis de darme la música, de darme la droga que da sentido a mi vida. Gracias. ¿Me das tanto sin pedir nada a cambio? Aún así, voy a atreverme a pedirte algo más. Por favor, nunca me abandones.